...electa a la Asamblea Nacional en los Altos Mirandinos por la Mesa de la Unidad Democrática. Felicitaciones, diputada. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto poder conversar contigo. Son muchos los temas, diputada, sobre los cuales le voy a solicitar su opinión durante la mañana de hoy. Pasando rápidamente, vamos a chequear la primera página, iba a decir la primera página, la costumbre. La página del Consejo Nacional Electoral, si la podemos tener en pantalla. Ya actualizaron el boletín que habían emitido en la madrugada del pasado lunes. Lo actualizaron anoche y dan esta cuenta. Mesa de la Unidad Democrática, 107 diputados por un 64,07%. El PSV con 55 diputados para un 32,93%. Y la representación indígena, ya fueron adjudicados los tres diputados que se suman a los 107 de la Mesa de la Unidad Democrática. Es correcto, diputada. Exactamente así, pero además esa página no está actualizada. Hemos visto cómo el CNS tarda. Nosotros no sabemos por qué se tardan tanto, pero son 112. Son 112 parlamentarios, ya todos calculados, ya todos adjudicados por las juntas regionales electorales. Y además hay que decir que estos números los sacamos con base en el CD que le entrega el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas. Le entregó uno a la Alianza Polo Patriótico, o la del PSU, y uno a nosotros, ya nosotros cargamos. Por cierto, que tengo que felicitar la eficiencia de las dos jóvenes que hacen la carga en el sistema de la mesa, que son más rápidas que todo el Consejo Nacional Electoral. Pero diputada, a ver, con esa precisión sumamos 107. Vamos a poner otra vez, por favor, si nuestro director Armando nos ayuda a esta página del Consejo Nacional Electoral, pero es que hay mucha confusión, sobre todo en redes de personas que se preguntan por qué la disparidad de la cifra. 107 diputados para la Alianza Mesa de la Unidad Democrática en este boletín oficial, el segundo del CNE, más los tres indígenas, suman 110. El CNE dice que esos dos que están en gris son dos diputados que todavía no han sido adjudicados. ¿Usted dice que en el CD que les entregó el CNE ya fueron adjudicados estos diputados? Ya fueron adjudicados y quien quiera ver por Estado los resultados oficiales, y digo que son oficiales porque, repito, que están así descritos en el CD que nos entrega el CNE, puede revisarlo en la página web de la unidad que es votaunidad.com y allí tienen por Estado cargados exactamente los números obtenidos, felizmente, por Venezuela. Es decir, no hay forma posible, diputada Solórzano, de que el día 5 de enero, cuando por mandato constitucional se instale esta nueva Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática vaya con menos de 112 diputados, ¿usted da garantía de ello? Somos 112 diputados, electos, felizmente, por el pueblo. Nosotros vamos a ir al corte, 6.57 minutos, una pausa obligatoria, tenemos que hacer en este momento por el regreso, ¿qué van a hacer ustedes? A lo mejor somos un poquito más, ¿no? ¿Será? Vamos a ver con lo que van a hacer ustedes, con esa mayoría calificada en la Asamblea Nacional, me lo responde, por favor, al regreso de esta breve pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Adelsa Solórzano sigue con nosotros. Siete y un minuto de la mañana. Adelsa Solórzano, diputada, electa a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en los Altos Mirandinos. Sigue con nosotros, ¿qué van a hacer diputadas en la Asamblea Nacional con esa mayoría calificada de 112 diputados? Le pregunto solo en dos casos específicos. ¿Qué va a pasar con el canal de la Asamblea Nacional, ANTB, que ha generado ruido en los últimos días? Ayer hubo un pronunciamiento de trabajadores de BTV, del canal ANTB y de la emisora AN Radio. ¿Tienen temores acerca de lo que pueda pasar con ellos y lo que pueda pasar si van a solicitar o no un referendo revocatorio? Bueno, ANTB no se toca. ANTB es el canal de la Asamblea Nacional. Ahora, de una Asamblea Nacional que tiene que ser plural, de una Asamblea Nacional que tiene que efectivamente transmitir lo que ocurre dentro del hemiciclo. Y además con un manejo que tiene que ser completamente distinto a lo que ha sido el tema periodístico dentro de la Asamblea. No puede ser que a los periodistas se les siga maltratando para cubrir la fuente Asamblea Nacional, el poder legislativo. No puede ser que los periodistas de todos los medios de comunicación social simplemente no tengan acceso a la Asamblea Nacional. Los periodistas merecen respeto. Los periodistas merecen poder transmitir lo que ocurre dentro del hemiciclo sin temor a que se les excluya del mismo o se les tilde de cualquier cosa. Porque además el trabajo de los periodistas no es ser complaciente con nadie, es informar. Y para hacer esto, diputada, ¿van a necesitar modificar el reglamento interior y de debates que establece además? ¿Cómo es esta mecánica que le da exclusividad al canal de la Asamblea Nacional, a la ANTB, de poder entrar al hemiciclo y cubrir la sesión? ¿Está establecido así en la reforma que se le hizo al reglamento interior y de debates? Es decir, ¿van a proponer ustedes el mismo 5 de enero la reforma de ese reglamento interior y de debates? Ningún reglamento puede estar por encima de los derechos constitucionales. El derecho a la información, a la opinión, están establecidos así en nuestra Constitución. Esa modificación reglamentaria se hizo para evitar que se grabaran los diputados del oficialismo mientras en sus computadoras, mientras había una sesión, en sus computadoras estaban jugando, qué sé yo, carta, solitario, cualquier otra cosa. Y resulta que los parlamentarios no son electos para eso. Y si usted es parlamentario, usted está ahí porque lo eligió el pueblo. Usted tiene que ser objeto de todas las críticas necesarias para que pueda cumplir con su trabajo. A propósito de lo que va a ser esa sesión de instalación, diputada, el próximo 5 de enero, ya se conoce públicamente que el director de debate accidental, como le establece el reglamento interior y de debates, va a ser el diputado Ricardo Sanguino, electo en el Estado de Táchira por ser el de mayor edad. Pero ese día se tiene que elegir a una nueva directiva en la Asamblea Nacional, incluyendo presidente, dos vicepresidentes y el secretario y subsecretario. Hay quienes dicen que podría darse una disputa, y lo reseña hoy el diario 2001. No sé si lo podemos tener en pantalla. Me ayudan con esto. El diario 2001, por acá lo vamos a tener con esta cámara, porque hablan de que podría darse disputas entre Primero Justicia y Acción Democrática, porque sugieren que Henry Ramos Salud, de ADE, o Julio Borges, de Primero Justicia, se estarían disputando la presidencia del Parlamento Nacional. ¿Esto lo han conversado ya, diputada? Estamos en eso. Ahora la Mesa de la Unidad va, a través de sus mecanismos internos, a decidir unánimemente, y esto va a ser unánime, quien va a estar en esa importantísima posición para el país. Ahora, la Mesa siempre ha tomado las decisiones de forma democrática, y los resultados electorales así lo demuestran. Es decir, más allá de las justas críticas que pueda hacer un ciudadano, porque insisto en ello, que uno está aquí para que lo critiquen, pues bueno, siempre hemos tomado nuestras decisiones con democracia, y además los debates los hacemos públicos, Gabriel, porque nosotros no le tenemos miedo al pensamiento diferente. Lo importante de esto es que vamos a ver un diputado electo de la unidad unánimemente dentro del seno de la Mesa como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién va a ser? Yo hoy no lo sé. ¿Va a tener un espacio la bancada del PSUV con 55 diputados en la directiva del Parlamento Nacional? Fíjate, si alguna cosa nosotros hemos venido criticando a lo largo de estos 18 años, es que no se respete a las minorías. Si alguna cosa hemos venido criticando, es que no se le dé el justo valor a las minorías en la medida de la votación que obtengan. No podríamos nosotros actuar de una manera contraria a la cual hemos venido predicando durante 18 años, porque son 18 años de exclusión. Si nosotros hacemos lo contrario, simplemente esto hubiera sido una pelea por un quítate tú, pues poneme yo. Y esto no es así. Nosotros creemos, insisto en ello, en el respeto a las minorías, en la justa medida de su votación, evidentemente. Hay una Asamblea Nacional que por primera vez en la historia republicana de nuestra Venezuela hay una fuerza política que obtiene los dos tercios ella sola. Entonces, ello tiene una implicación en toda la estructura de la Asamblea Nacional. Pero es importante, insisto, destacar que nosotros no vamos a llegar como llegaron ellos. No te tocan comisiones, no te toca aquí... No, no, no. Eso no es así. Es decir, que le podría corresponder a la bancada del PSV, al menos estaríamos hablando de la segunda vicepresidencia de la directiva del Parlamento. Yo no te puedo decir eso porque te repito, ahora es que vamos a comenzar las discusiones, ahora que tenemos finalmente, sabemos cuántos diputados tenemos. En fin, lo que yo sí te puedo garantizar, Gabo, es que vamos a respetar a las minorías, porque eso es un derecho... Bueno, también se pueden incluir en las presidencias de algunas comisiones o vicepresidencias de comisiones. Ahora, hay inquietudes también en la población, diputada Solorzano, respecto de si se va a garantizar efectivamente la unidad monolítica de los factores de oposición. Y aprovecho la oportunidad para leerle a usted algunos tuits que escribió ayer y el día domingo, Tomás Guanipa, es de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia, hizo referencias bastante fuertes a una de las dirigentes de oposición. En uno de los tuits escribió el dirigente Tomás Guanipa, dijo, María Corina debe dar una explicación al país por dividir a la unidad en el Estado Táchira y hacer ganar a Sanguino del PSV. En otro tuit escribió, felicitaciones al diputado Marquina por su contundente triunfo. La mezquindad de María Corina y Eduardo Gómez Sigala no pudieron con la unidad democrática. Más adelante, en otro tuit, tuiteó Tomás Guanipa, Grande Mérida, estamos a punto de doblar al PSV y conseguir los dos diputados listas. Lamentablemente, María Corina apoyó una lista distinta a la de la unidad. ¿Este tipo de discusiones podrían afectar la cohesión de la bancada mayoritaria de la mesa de la unidad en la Asamblea Nacional? La unidad no le tiene miedo al disenso. En la unidad privilegiamos el pensamiento diferente. Y por eso nosotros hacemos nuestras discusiones públicas. Y yo creo que eso lo ha valorado la gente. Nosotros no somos de los que nos sentamos aquí y decimos una cosa y fuera de cámara decimos otra. Nosotros discutimos. Promovemos la discusión y llegamos finalmente a acuerdos. Y de hecho, hacer las cosas de esa manera, que es al final como actúa la gente de verdad, como actúa el pueblo de verdad, entre muchas otras razones, produjo el resultado que tenemos hoy. Hoy hay diferencias dentro de la mesa de la unidad. Eso es público. Bienvenidas y saludadas todas, porque el país es distinto, es plural, es multicolor, es amarillo, azul y rojo y tiene estrellitas blancas como nuestra bandera. Esos somos los venezolanos. Somos distintos y tenemos la obligación de respetar ese pensamiento diferente. Ahora, tú me preguntabas sobre la unidad monolítica de la mesa. De la bancada. De la bancada. Yo soy vicepresidente nacional de Un Nuevo Tiempo, pero soy electa diputada por la unidad. Así que vamos a ver una bancada unitaria, actuando de manera monolítica, como tú bien lo señalas, porque nosotros fuimos electos para eso. Yo creo, Gabriel, que nosotros tenemos que leer correctamente los resultados del pasado domingo. El pasado domingo el pueblo de Venezuela habló. Ya nosotros habíamos adelantado nuestra manera de actuación cuando cedimos nuestros colores políticos, nuestras banderas partidistas en aras de una tarjeta única. Una tarjeta única que le permitió un grupo... Pero que fue criticada por otros sectores de la propia oposición. Pero ahí están los resultados. Vamos en tarjeta única y el resultado fue que hubo un pueblo que se expresó. Una unidad que se construyó a través de la tarjeta única, que fue una unidad superior a los partidos políticos, donde pudieron muchos chavistas votar por esa unidad, porque no representaba a ninguno de los partidos en concreto. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso vamos a revisar los comentarios que nos llegan a través de lo que iba a convocar al diálogo en Miraflores a quienes resultaran electos a esta Asamblea Nacional. Se han dado estas conversaciones, han podido hablar acerca de cómo se va a dar este diálogo. ¿Asistirían ustedes a este diálogo del cual habló antes el presidente Nicolás Maduro? Como lo responde, por favor, al regreso a la pausa también vamos a hablar acerca de la ley de amnistía para los denominados presos políticos. ¿Qué va a pasar con este tema? Ya venimos con mucho más de Primera Página. De vuelta con mucho más de Primera Página. Delsa Solórzano, diputada electa en los Altos Mirandinos a la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática. Sigue con nosotros. Diputada, la ley de amnistía, por ejemplo, para los denominados presos políticos, que fue una de las ofertas de campaña. ¿Va a ser la primera que piensan discutir en el nuevo Parlamento? Nosotros tenemos un compromiso con nuestra gente, lo hemos asumido así, lo hemos dicho públicamente y yo aspiro en nuestra primera sesión presentar personalmente la ley de amnistía para la reconciliación política, para la reconciliación nacional, porque hay que ponerle fin completamente, Gabriel, a la era de la prisión y de la persecución política. Aquí no puede haber nunca más en nuestra Venezuela alguien que sea perseguido por pensar diferente. Nunca más puede haber en nuestra Venezuela un empleado público que sea amenazado con perder su trabajo simplemente por votar por una o por otra opción o una persona que se le amenace con quitarle un beneficio social, en fin. Y para lograr eso es menester que no haya presos políticos y que no haya perseguidos políticos. Ahora, eso no implica, el hecho de que esta sea nuestra primera ley, no implica que no haya otras leyes tan o más importantes para... Por ejemplo, el tema económico, diputada. Sí, pero además el tema social, Gabriel. Hay leyes que están introducidas en la Asamblea desde hace muchísimo rato y que están metidas en una gaveta. ¿Cuál de ellas, por ejemplo? Esta Asamblea Nacional se negó a discutir la ley de misiones impulsada por la bancada de la unidad con el cuento de que como éramos minoría no teníamos derecho a nada. Y ahí hay, metida en la gaveta de alguien, ya sabremos en cuál, sino esa ley está hecha y está ya introducida en la Asamblea Nacional. Hay una ley de misiones introducida en la Asamblea Nacional. ¿Para qué es esta ley de misiones, Gabriel? Para que no sigan amenazando a personas como le hicieron a la abuela Isabel en el Vigía, que le dijeron, la abuela Isabel es una abuela muy particular. Y en una comunidad popular que se llama el Vigía, en el municipio de Huaycaipuro, en los teques, ella la abuela tiene una ficha de Chávez en la puerta de su casa y al lado tiene una fichito mío. Y pasó alguien y le dijo, como tú estás con Delsa, te vamos a quitar la misión. Madres del barrio. Y la abuela le contestó, no, yo escuché a Delsa diciendo que solo iban a poner una ley. Además, ya yo me lo gané trabajando. La respuesta de cada venezolano tiene que ser la misma. Ya yo me lo gané trabajando o yo... ¿Y en cuánto tiempo, diputada, cree que se va a dar la sanción de todos esos instrumentos legales que ustedes piensan impulsar? Porque actualmente, por ejemplo, según el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea, se sesiona los días martes. En una entrevista acá el día de ayer, el diputado Stalin González, reelecto a la Asamblea Nacional, me dijo que pretendían volver al esquema de sesiones plenarias martes y jueves. ¿En cuánto tiempo se van a dar esos resultados? Nosotros esperamos hacerlo la brevedad posible. Nosotros no podemos seguir teniendo un poder legislativo donde los diputados simplemente no estén ahí para trabajar. Usted lo eligen para controlar y para legislar. Hasta ahora eso también no ha hecho nada de eso. Dijo ayer el presidente Nicolás Maduro que ya están recibiendo presiones por parte de FEDECámaras para que deroguen leyes como, por ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Costos y Precios Justos. ¿Esto es así, diputada? No, eso no es verdad. Además, aquí no fue electo FEDECámaras ni ningún organismo empresarial. Aquí fuimos electos diputados del pueblo por el pueblo que decidió cambiar. Ahora, los beneficios que tengan nuestros trabajadores, eso se tiene que respetar, son derechos constitucionales. Por eso la gente votó por esta opción. Porque saben que cuando hablamos de derechos constitucionales que están ahí, que están establecidos, sabemos que los derechos humanos son progresivos. No se le quitan a la gente. ¿Qué le parece, diputada, si revisamos muchos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, Juan Venezuela? Le voy a leer este tuit, sé que ya lo hablamos, pero hay mucha inquietud, de la gente respecto de este tema. ¿Cómo explica que la MUD asegura tener 112 diputados y ahora el CNE anuncia 107? Tanta demora con el mejor sistema, siembra dudas. Su explicación de nuevo, por favor, diputada. El CNE no ha anunciado tener 107. La página web del CNE no está actualizada, repito. Así como la señora Tibisay Lucena anunció nada más 99 diputados, y en ese momento ya sabíamos que no eran 99. Yo no sé si es que el CNE está negado a que el pueblo venezolano pueda celebrar sus navidades en paz y con alegría, y simplemente no quiere reconocer de una vez cuántos somos. Somos 112, queridos pueblos de Venezuela. No tengan ningún temor con relación a eso. Víctor Hernández le pregunta, diputada, ¿cómo queda el tema de la representación venezolana en el Parlatino? Mira, lamentablemente, como sabemos, por una imposición completamente inconstitucional de Diosdado Cabello, que por cierto perdió el Monaga, fue el segundo adjudicado. El segundo, el primer adjudicado fue el de la mesa de la unidad, porque la unidad ganó Monaga, el circuito 1 también, de Monaga, que tiene tres diputados. Ahí se había hecho, por cierto, una manipulación pensando, igual que en Varina, movieron el circuito 1 y el circuito 2, ambos plurinominales, en el 1 se escogían dos diputados y en el 2 se escogían dos. Se movió uno del 2 para el 1, con lo cual hicimos un circuito de tres y uno de dos y ganamos todo Varina. Porque, bueno, cuando el pueblo decide, cambia, así cambia. Entonces, el señor Diosdado Cabello tenía una postura con relación a eso, que lamentablemente fue completamente desmontada por el pueblo de Venezuela. Claro, pero ahora van a ser electos por la nueva mayoría de la Semana Nacional los representantes del Parlatino. Lo que ocurrió es que no se eligieron en esta oportunidad que tenían que elegirse los diputados al Parlamento Latinoamericano, porque son derechos del pueblo, el derecho a elegir, el derecho a votar directamente por un representante, usted no se lo puede quitar. Entonces, lamentablemente, en una primera etapa, para la primera sesión del Parlatino, no podremos contar, la primera sesión del Parlatino siempre es en el mes de marzo, no podremos contar con parlamentarios electos por el pueblo. Tendrá la Asamblea Nacional que honrar el compromiso. ¿Designarlos de su seno? Sí, en una primera etapa, pero luego tendremos que honrar el compromiso para la elección de estos parlamentarios. ¿Se van a incluir diputados del PSOE en esa delegación del Parlamento Latinoamericano? Todo se hará conforme a la representación proporcional de las minorías. Otro de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, Terzuliano 60, le pregunta, diputada Solorza, ¿no qué harán con los barriles de petróleo, por ejemplo? No entendemos bien nada. No, no, no entiendo la pregunta. Otro de los comentarios, escribe, arroba Madis Antonio, diputada, que los diputados del Parlamento, bueno, ya respondió lo del Parlamento Latinoamericano y si va a tener representación del PSUV. La señora Yasmín Mariluz le dice, diputada Delsa, felicitaciones, por favor, no olvidar el tema de la salud, que no funciona como pedimos, ojo, por ejemplo, con el Victorino Santaella. Sí, así es. Tú sabes que hay una cosa que a nosotros nos angustia mucho. El día en que nuestra parroquia de los teques estaba celebrando su aniversario como elevación a parroquia eclesiástica, ese mismo día, el alcalde de los teques, el señor Garcés, hizo una fiesta impresionante, con unas tarimas enormes, y unos invitados internacionales que cobraron una fortuna. ¿Por qué te señalo esto? Porque ese día, en el Victorino Santaella, había una protesta enorme de los empleados, tanto del personal administrativo y obrero, así como de los médicos del hospital, porque ese día había fallecido un enfermero, porque no había ni luz ni ascensor en el hospital. En el hospital Victorino Santaella no hay insumos. Esa es la realidad. ¿Y qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para entender esa situación rápidamente? Hay un tema presupuestario, Gabriel, aquí se gasta más presupuesto en aviones de guerra y en tanques de guerra, como que, yo creo que aquí Nicolás cree que está jugando Call of Duty, y no se ha dado cuenta que aquí la única guerra es la que está librando el pueblo de Venezuela contra la inseguridad en la calle, o la que tiene que liberar el pueblo de Venezuela cada vez que tiene que ir a un hospital público. Para irnos, diputada, rápidamente dos preguntas y solo 15 segundos. ¿Ganó la guerra económica o ganó la mesa de la Unidad Democrática? Ganó la unidad del país, y qué pena que tengamos un señor en la presidencia de la República que no ha sabido leer esos resultados, que en lugar de reconocer que hay un pueblo que decidió cambiar, que hay un pueblo que decidió optar por esa Venezuela unida, por esa Venezuela distinta, por esa Venezuela que merece hoy un abrazo en familia y que merece hoy un cambio profundo, político, económico y social, él siga empeñado en una guerra imaginaria. Delsa Solórzano, como diputada más votada en cuanto a proporción porcentual de los circuitos, ¿va a estar en la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional? No, no, la verdad es que no lo sé. ¿Le gustaría? Yo lo que quiero es cumplirle a mi pueblo, la verdad es que en este momento no tengo otras aspiraciones. Claro, pero ¿le gustaría ser o no primera vicepresidenta del Parlamento Nacional? Lo que decida la unidad, yo soy una fiel militante de la unidad. Su cuenta en Twitter, diputada. Arroba Delsa Solórzano. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con usted. Una de las más votadas, no la más votada, pero una de las más votadas. Delsa Solórzano, diputada electa a la Asamblea Nacional por los Altos Mirandinos de la Mesa de la Unidad Democrática.